... Le damos la bienvenida esta mañana a TNC Matutino, rápidamente con la noticia de último minuto. Melin Paola Cotto, en estos momentos en el sector de Chamelecón, en la zona norte del país. Melin, con usted, buenos días. Muy buenos días, Ramón, efectivamente un gran despliegue policial. Estamos aquí con elementos de la Dirección Policial de Investigaciones, elementos tigres que están rodeando varias viviendas en el sector de Chamelecón, específicamente en la colonia Ebenezer. Son aproximadamente cinco los allanamientos que se van a realizar en este conflictivo sector. Están en busca de armas, droga, principalmente, estas son unas zonas de pandillas. Y usted puede ver que ya están rodeando las primeras viviendas. Es un gran despliegue el que hay aquí en el sector de la Ebenezer. La mayor parte, pues, están en esta vivienda que usted está observando en estos momentos en pantalla, en su mezquina. Y a los alrededores, pues, tienen acordonado como medida de seguridad. Son cinco los allanamientos que se están ejecutando en el sector de la Ebenezer. Aún no han ingresado, están esperando a que sean las seis de la mañana, como lo dicta la ley. Están buscando armas, droga, y este es un sector de pandillas. Este es uno de los primeros allanamientos que se va a ejecutar esta mañana. Son cinco los puntos que tienen establecidos en todo este sector. Vamos a mantener estas imágenes, Ramón, porque en unos minutos, a las seis de la mañana, ellos ingresarán a las viviendas. Y ahí nosotros, desde luego, estaremos ampliando qué es lo que van a encontrar al interior de las mismas. Y es que si van a capturar, si han identificado ya a los objetivos. Cinco allanamientos en el sector de la Ebenezer. Entonces, mantengámonos aquí al pendiente. Nosotros vamos a estar con las tomas para dar más detalles, desde luego, de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de San Pedro Sula, específicamente en el sector de Chamelecón, en la colonia de Ebenezer. Son cinco los allanamientos que están ejecutando esta mañana la Dirección Policial de Investigaciones, la Policía Preventiva y, desde luego, el Escuadrón Tigre. Gracias, Meli. Nos mantenemos con estas imágenes completamente en vivo. Esta noticia de último minuto que trasciende desde el sector de Chamelecón, en la zona norte del país. Sigo allanamientos, se realicen estos precisos momentos. Ya lista la Policía Nacional, la Policía Tigre y también el apoyo de la Policía Militar para poder ingresar a estas viviendas y hacer estos allanamientos. Mientras tanto, seguimos con más noticias de último minuto. Tomadas las instalaciones de esta mañana del Centro de Salud, del Hospital Mario Mendoza, aquí en la capital de la República. El periodista Tony Munguía nos da más detalles. Tony, buenos días. Ramón Elgardo, un gusto saludarle ya a ustedes. Lo ha dicho hace unos minutos. Estas instalaciones ya han sido tomadas por parte de las autoridades sindicales de este hospital psiquiátrico del Mario Mendoza. Como noticia de último minuto, reiteramos, a esta hora de la mañana, ya tomadas las instalaciones de este centro hospitalario psiquiátrico de nuestro país, y solo atenderán emergencias. Mucha atención porque solo se atenderán emergencias en este hospital. Vamos a tratar de llegar porque ya llegaron las autoridades sindicales de este hospital psiquiátrico de nuestro país. ¿Cuáles son las indicaciones? Don Oscar Suazo, un gusto saludarle a través de TNC Comatutino. Sí, bueno, pues esto ya estaba programado. Simple y sencillamente estamos concretizando lo acordado en el Colegio Médico, donde precisamente se inició con una actividad el día de ayer en Plaza Cuba, un plantón en apoyo a los compañeros del INFOC, y lo que estaba planificado para hoy, precisamente asambleas informativas, únicamente se atienden como es normal lo que es el área de emergencia, pero todo lo que es consulta externa, transustentida, todo lo que es área administrativa es lo mismo. Bien, muchísimas gracias. ¿Pero qué piensan los pacientes de este marido Mendoza? Caballero, ¿desde dónde vienes? De La Sosa. ¿Qué piensas sobre estas tumbas? No, yo pienso, mire, que no puede ser que despidan a una persona que tal vez ha sido puntual, que por meter tal vez a la gente, a que son familia de ellos, pues. ¿Está en contra de esto, verdad? Sí, estoy en contra de esto, porque no es posible que vaya. A mí me despidan por meter tal vez a la familia, porque aquí está. Ok. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, esto es lo que está pasando aquí, en este hospital psiquiátrico de nuestro país. Vamos a hacer un contacto después de las seis de la mañana. Mientras tanto, estas son las imágenes que les compartimos como último minuto. Vuelvo con ustedes, Ramón Elgarro. Gracias, Tony. También en el sector del Hospital Santa Rosita, acá en la capital de la República, ha sido tomado por los empleados de este centro asistencial del país. Gracias. Le damos la bienvenida a esta emisión, a esta primera emisión de noticias en Honduras. Esto es TN5 Matutino. Rápidamente, contactos con nuestros patrulleros en diferentes ciudades del país. Iniciamos con la ciudad de la Seipa. Nahumonje. Como usted, buenos días. Muchísimas gracias, Ramón Elgarro Matutino, televidente de TN5 Matutino. Así es. A continuación, les vamos a mostrar los diferentes eventos que han hecho noticias en las últimas horas, principalmente en la novia de Honduras. Escuchemos a continuación. Totalmente a oscuras iniciamos nuestra patrulla TN5, debido a que el fluido eléctrico se fue en distintos barrios de esta localidad, por lo cual las autoridades se muestran bastante preocupados, ya que los apagones energéticos continúan en distintos sectores de la zona atlántica del país. Sí, lamentablemente, Nahum, esto es una problemática que nos tiene desesperados. Y no sé cuánto estamos perdiendo como ciudad en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Yo estaba haciendo algunos números. Realmente al día son millones que estamos dejando de percibir como empresa. Y eso está complicado. Parece que vamos para largo. Por lo tanto, pues la exigencia sigue siendo de que se arregle eso cuanto antes. Y también que la encenada, que se acorte lo más que después del tiempo, para que pueda empezar a funcionar. Las autoridades esperen respuestas positivas luego de que una comisión viajara hacia Tegucigalpa, ya que la problemática aún no se termina. Mientras la Fuerza Nacional Antimara Cipandía Regional Aceitva, en el marco de la Operación Morazán, dio detención a una persona en posesión de supuesta droga, hierba seca, marihuana y dos armas de juego. Aquí es la Fuerza Nacional Antimara Cipandía de esta Regional de la Aceitva. Pues como parte de la Operación Morazán 12, en el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Cucina, informa que mediante una operación de vigilancia y seguimiento en el municipio de Jutapa Atlántida, se le dio detención a una persona del sexo masculino mayor de edad, que responde al nombre de Juan Carlos Ramos, de 42 años de edad originario de Jutapa. Esta persona es más conocida con la alianza de Butuzi. Según las investigaciones por parte de los agentes, pues pertenece a la banda denominada Los Hidalgos, que se dedican al sicariato, venta de drogas, asalto a mano armada, principal sospechoso de haber dado muerte por encargo a una persona el día viernes por la mañana en esta zona. A esta persona se le decomisaron 18 bolsitas plásticas transparentes, contenidos interior y en base de casi supuesta marihuana, un arma de fuego tipo fusil y un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 6 proyectiles sin percutir. Esta persona será remitida a los justos correspondientes por suponer los responsables con los delitos de deportación legal de armas de uso comercial en perjuicio a la seguridad del interior del Estado de Honduras y facilitación de los medios de transporte para el tráfico del distrito de drogas. Y un grupo de pobladores de esta ciudad de las diferentes representantes de organizaciones de las mujeres realizaron una protesta frente a las instalaciones del Ministerio Público la noche de ayer exigiendo justicia del caso de la joven que fue víctima de abuso sexual. Que a la mayor brevedad se le dé captura a esas personas que han sido vinculadas en este acto delictivo y que empiecen a mencionar las demás personas que se encontraban ese día. Las mujeres organizadas de diferentes instituciones de la zona esperan de que las autoridades competentes realicen las órdenes de captura correspondientes y que este caso no quede en la impunidad. Muy bien, estos fueron los hechos más relevantes que hemos conocido en las últimas horas en los distintos sectores de la ciudad Puerto de la Ceipa y sus municipios aledaños. En las últimas horas las autoridades de la Puerza Nacional Antimara Cipandía han hecho una captura importante de una persona ligada a diferentes actividades ilícitas. Estaremos informando más adelante sobre estas actividades con los entes correspondientes. De momento, con ustedes al estudio principal en Tegucía. Gracias al periodista Naúm Monge. Estamos dando seguimiento a lo que está pasando en el sector de Chamecón. Cinco allanamientos que han sido anunciados esta mañana a diferentes viviendas en esta zona. Mientras tanto, el patrullero de la capital de la república, Carlos Llanes, nos informa de lo que ha pasado en las últimas horas aquí en la capital. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Bueno, básicamente la atención periodística durante horas nocturnas se centró en una vivienda ubicada en una zona de alta plusvalía de la capital. ¿Y por qué llamó la atención tanto de los periodistas? Pues porque se nos dijo de que en este allanamiento se habían encontrado fuertes evidencias que vincularían a dos hombres capturados con la comisión de delitos graves. Y efectivamente, así fue. Si no, veamos el resumen. Dos años de investigación llevaron en las últimas horas a la Fuerza Nacional Antimara hasta allanar una vivienda en la residencia Villa Universitaria. Para capturar a dos hombres supuestos cabecillas de la pandilla MS-13, las horas de levantamiento de evidencias alcanzaron la medianoche. Hasta que finalmente fueron sacados de esta vivienda los dos supuestos pandilleros de la Mara Salpantrucha que fueron capturados dentro de la residencia ubicada en la residencial vía universitaria, acusados de la comisión de diferentes delitos. Concretar esta captura ha costado tanto en vista de que fueron muchos los elementos que la FNA MP ha encontrado y que servirían para judicializar a estas personas que son supuestos pandilleros de la Mara Salpantrucha. Ya en este momento subidos en este vehículo pick-up y serán llevados directamente hacia las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para continuar con el proceso acusatorio y presentarlo posteriormente a la Fiscalía. Fueron identificados como Luis Antonio Flores Matute, de 30 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Negro, y Gustavo Drusval Núñez Oliva, de 27 años, conocido como alias de Chino, escalera, arquitecto e ingeniero. Ambos fungían como cabestías y administradores de la organización criminal Mara Salpantrucha. Entre lo decomisado están dos armas de fuego, varios celulares, talonarios de una lotería falsa de rifa de vehículos con causas inexistentes, dinero efectivo no contabilizado aún, libretas con lista de subvíctimas de extorsión, entre otros. Los alcances delictivos de estos imputados serían varios, pero uno de los principales por lo cual se les investiga es asesinato. Asimismo, a ellos se les investiga por la posible participación en una serie de homicidios en contra de los operarios del transporte, por dos razones. Una, porque se supone que los mismos operarios del transporte eran simpatizantes de la organización criminal Pandilla 18, por lo que habrían sido víctimas de la red de sicarios que ellos manejaban, y en el segundo escenario se supone que estas personas, en aquellos casos, cuando las víctimas resistían a las exigencias de los cobros que eran solicitados por concepto de extorsión, pues también procedían a quitarles la vida. Continuando nuestro recorrido, nos encontramos en plena villa del Boulevard Suyapa, una pareja de hombres bajo los efectos del alcohol, acostados y profundamente dormidos en medio de la calzada sin ser conscientes del peligro que esto representaba. Fue imposible que uno de los hombres despertara, por lo que fue, al equipo de la patrulla TN-5 que le tocó sacar al más inconsciente hacia un área más segura y evitar una tragedia. Arrollar a esta persona pudo ser fácil, ya que se podían confundir con bultos de basura, pero afortunadamente a tiempo llegamos para alejarlos del peligro. Ramón, hemos ya prácticamente concluido este recorrido nocturno de la patrulla TN-5 por la capital completa, y concluimos pues de que por fortuna fue una noche bastante tranquila, tal cual lo ansiamos los capitalinos. Y también voy a comentar de que seguimos pendientes del proceso de los nuevos datos que arroje la captura de estas dos personas, supuestos cabecillas de la Mara Salvatrucha. Aún hay elementos pendientes como contabilizar la cantidad de dinero que estas personas tenían y que la han obtenido supuestamente a través del cobro de extorsión. Así que pendientes porque más adelante más detalles sobre esta noticia. Ramón, vuelvo con usted al estudio. Gracias al periodista Carlos Llanes sobre este recorrido que hizo en la capital de la República, dándole seguimiento a este allanamiento en el sector de Chamelecón, y por supuesto también presentando los elementos noticiosos de última hora en la ciudad de San Pedro Sula y ciudades circunvecinas. La periodista Maylin Paola Cotto. Con usted Maylin nuevamente, buenos días. El resumen de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, tiene como noticia principal la muerte violenta de un comerciante en una colonia sanpedrana. Anoche sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos al señor Santo Cirilo Espinal Molina, de 52 años de edad, luego de que llegara a su vivienda en su vehículo y que al bajar del mismo los hechores no perdieran el tiempo y de inmediato se acercaran para ultimarlo frente a su vivienda en la colonia Villa Ernestina, en el cuadrante sureste de San Pedro Sula. Espinal Molina se dedicaba a la venta de banano y plátano en la gran central metropolitana de Abastos, de la capital industrial, y como una de las primeras y principales hipótesis que la Policía Nacional maneja, está el delito de extorsión en su perjuicio. Sin embargo, serán los equipos de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, que se encargarán de esclarecer este nuevo homicidio cometido a otro comerciante de la zona norte del país. Más tarde, en una zona cercana de donde se cometió el crimen contra Espinal Molina, la Policía Nacional fue alertada por vecinos de la colonia municipal por la sospecha de un vehículo marca Honda Civic Negro y con placas PDG 1970, que tenía varias horas de estar estacionado con las luces de parqueo en una de las calles de la colonia antes mencionada. Al llegar una patrulla policial, los uniformados se encargaron de verificar si el automotor tenía algún tipo de reporte, como de robo, o que lo habrían utilizado para cometer actividades ilícitas. No obstante, en el Sistema Nacional de Emergencias 911, no había ningún tipo de alerta por automóvil, pero ante el abandono, un equipo de inspecciones oculares de la DPI llegó al lugar de la IAPGO para efectuar el trabajo correspondiente y posteriormente trasladar el vehículo hasta las instalaciones del ente policial. También anoche, un grupo de vecinos de la colonia La Paz de la Lima Cortés se tomaron la calle principal que conecta con otras zonas limeias, incluyendo el acceso a los campos bananeros. La causa fue la misma que durante las recién pasadas semanas otros habitantes habían hecho. Las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y el daño ocasionado a sus electrodomésticos fue motivo suficiente para que estos limeños salieran a protestar con quema de llantas, pero ante la acción, una patrulla de la Policía Nacional con el apoyo de militares llegaron al lugar para desalojar a los residentes de La Paz sin llegar a agresiones. Algunos vecinos indicaron que en esa colonia solo ayer el fluido eléctrico fue interrumpido al menos seis veces durante el día y la noche. Además aseguraron que de continuar el problema volverán a las calles para manifestarse en contra de la empresa Energía Honduras y la empresa nacional de energía eléctrica. En otra información, dos adultos mayores están extraviados en dos postas policiales del Valle de Sula. El primero se trata de Eugenio Milla Membreño de 60 años de edad, que fue atendido por la Policía Nacional Reventiva de Pimienta Cortés, donde permanece en la espera de que sus familiares lleguen a llevarlo. Pues le aseguró a los agentes del orden En estos momentos, Ramón se observa ya que están a punto de ingresar a una vivienda ubicada aquí en la colonia de Venecer. Varios elementos han rodeado la misma. Primero están dando la prioridad a que ellos se abran tranquilamente, si no van a ingresar. Ya ingresaron, ya ingresaron a la primer vivienda. Usted puede ver el despliegue de los miembros del Escuadrón Tigres que han ingresado a esta primer vivienda en el sector de Chameleco, en la EBNC. Vamos a ver, aquí hay varias personas que se negaban a abrir la puerta, sin embargo, ya se puede observar, ya hay personas al parecer detenidas para investigación, que son las que se negaban a abrir la puerta. Vamos a dejar un poco del ambiente. Bueno, nos vamos a ir al otro lado, que se observa que están derribando puertas para ingresar al otro lado de esta vivienda ubicada en la colonia de Venecer. Gracias. 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 Esta es una especie de cuartería la que están allanando esta mañana en la colonia de Venecer. Son cinco puntos, también han ingresado a otra vivienda que se encuentra en la esquina, muy cerca de una escuela en el sector de la Providencia. Vamos a hablar con el comisionado de la policía de la DPI para que nos explique todo el procedimiento que están haciendo y que están buscando. Ok, nosotros estamos haciendo una serie de allanamientos en este sector de Chamelecón, en algunos barrios y colonias de este sector, siempre en busca de orden de captura, armas y drogas. ¿Tienen específicamente cuántos serían los objetivos aquí ustedes? Aquí tenemos nosotros alrededor de seis objetivos. Este en el que estamos ahorita es uno de ellos. El resto lo tenemos en otros barrios y cerca de aquí de este sector. ¿Qué colonias estamos hablando que también en la Providencia? Sí, correcto. Más que todo son en estas colonias de la Venecer, la Providencia y la... otro sector cerca de aquí de la Venecer. ¿Estas son zonas de pandillas? Sí, tenemos información de que también hay pandillas y nosotros, como le repito, andamos buscando drogas, órdenes de captura y armas. ¿Están involucrados en algunos homicidios? De cinco a seis lugares. ¿Involucrados en algunos homicidios ocurridos? Sí, también investigación. Recuerda que a veces los allanamientos se realizan para poder indiabilizar las personas que se están investigando. ¿Podría estar relacionado con las recientes muertes de los comerciantes y transportistas a la ciudad? Pues esa información se va a dar a conocer a medida que nosotros vayamos encontrando los indicios necesarios en cada uno de estos allanamientos. ¿Ya se ha encontrado algo en las viviendas en las que le han reportado? Pues como usted sabrá, ahorita acaban de ser las seis de la mañana, ahorita ya estamos en el ingreso de las casas que tenemos programadas de ingresar. Ya al encontrar, pues eso se va a dar dentro de unos 15, 20 minutos. Muchísimas gracias y esta es la información que podemos dar por los momentos. Ya en esta cuartería se presume que hay personas detenidas para investigación, pero en el transcurso de la mañana se va a confirmar quiénes quedarían detenidos, quiénes tienen órdenes de captura, quiénes serían integrantes de maras o pandillas y a quiénes pues se les pudo haber encontrado algo. Ahí se puede observar ya que unos están siendo registrados por miembros de la DPI del Escuadrón Tigres. Ya es la primera persona que podemos decir que estaría detenida para investigación. No podemos establecer si podría estar involucrado en algún hecho delictivo, pero sí es la primera persona ya en esta cuartería en la colonia de Beneser. Faltarían los datos de las otras que se encuentran en los alrededores de las otras cinco a seis colonias, entre esta es la Providencia, pero aquí ya les podemos dar imágenes del primer detenido para investigación y desde luego el despliegue que se mantiene en toda la zona por parte del Escuadrón Tigres, la DPI y es importante mencionar que en los alrededores pues también está un fuerte dispositivo de la Policía Militar como apoyo a los que están haciendo estos allanamientos. Bien, gracias a la periodista Maylin Paola Cotto que desde horas muy tempranas ha estado informando y dando seguimiento a estos allanamientos, a estas viviendas en diferentes colonias de San Pedro Sula en este sector de Chamelecón que son las imágenes que usted observa en estos momentos. Prácticamente ya hay personas detenidas. Vamos a la primera pausa cuando regresemos. No hay clase hoy en el sistema educativo nacional. Los maestros a movilizaciones pero no se queda atrás el sector salud. Los médicos abandonan la consulta externa. Solo atienden las emergencias. Todo esto cuando regresemos. El día de mañana te invitamos a participar activamente de las acciones que tenemos programadas. La sensación de adormecimiento en los pies piquetazo en los dedos y hormigión en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobiol y su óptima combinación de vitaminas D es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico. La Secretaría de Salud invita a padres, madres y encargados de niños menores de 5 años para que acudan a los establecimientos de salud durante la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación a realizarse del 6 al 17 de mayo de 2019. Se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de 6 a 23 meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas y tenemos cronos de 2 a 59 años y mayores de 60 años. Además, se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de 11 años y jóvenes de 21 años. Se brindará suplementación de vitamina A a menores de 5 años, desparasitación y la promoción de la detección temprana de cáncer infantil. La vacunación es prevención. ¡Vacunate ya! Por nuestras familias, vacunemos hoy. Gobierno de la República. ¡Venga, venga! Entra al mundo de Pokémon Detecté Pikachu a tu manera solo en Burger King. En la facu, en el jean, con amigos, donde sea, mi cara está siempre natural sin espinillas ni brillo. Nueva Sepcia Divi, con tecnología autoajustable, ideal para pieles con brillo. Unifica el tono, matifica la piel, controla el exceso de grasa y protege del sol. Ni un maquillaje, ni una crema cualquiera, un perfeccionador para mi piel. Nuevo Asepsia Divi, la primera Divi para pieles grasas de asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. Dime si conmigo quieras nuestra aventura que te ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener Dime si conmigo quieras nuestra aventura Lo que he visto de ti mami no es normal pero no te preocupes que soy anormal sé que a tus amigas no les debo gustar y no te voy a negar En mayo la Copa Mundial Sub-20 Polonia 2019 solo por Deportes Televisentro la casa de los grandes eventos Este es un noticiero TN5 Matutino Estas son las noticias que marcan la agenda informativa de hoy 6.11 de la mañana completamente en vivo en TN5 Matutino Aparo Nacional en Sistema Educativo Hoy no hay clases Los maestros nuevamente a las calles El Colegio Médico Hondureño llama a asambleas informativas a los galenos a partir de las 6 de la mañana de hoy médicos atenderán solo emergencias no así la consulta externa en hospitales y centros de salud Tomadas instalaciones del hospital Mario Mendoza y Santa Rosita en la capital por los trabajadores que presentan varias demandas a la carga de nuevo los cafetaleros hoy llena la capital y se tomarán el Instituto Hondureño del Café y Café ahí tendrán asambleas informativas El periodista Edas Carrasco se ubica en estos momentos en las instalaciones de la máxima casa de estudios Ed se abrieron o no los portones buenos días buenos días Ramón de la estudios de las noticias efectivamente así como usted lo ha comentado pues hace unos instantes a las 6 en punto se abrieron los portones de la máxima casa de estudios hasta esta hora las 6 y 10 y 12 minutos hay unos 100 alumnos que están dentro de las instalaciones para mejorar su nota los estudiantes que tuvieron nota baja en el periodo pasado están ahorita en un periodo de readecuación para mejorar sus notas hasta esta hora no se tiene previsto que haya asambleas informativas acuérdese usted que estaban previstas para las 7 de la mañana sin embargo se ve completamente normal así con estas imágenes vuelvo con usted al estudio así rápidamente Ed es oportuno entonces decirle a los padres de familia y decirle a los empleados de la universidad y por supuesto a los alumnos hay clases hoy los portones ya fueron habilitados este día es correcto es correcto los portones fueron habilitados y está normal en la universidad el personal administrativo también ya ha empezado a ingresar aquí a la máxima casa de estudios gracias al periodista Edas Carrasco mientras usted descansaba nuestros patrulleros trabajaban para darle a usted la noticia de último minuto en diferentes ciudades del país dándole seguimiento a lo que ha pasado aquí en la capital de la república con la captura de estos dos cabecillas de pandilla Carlos Llanes que nuevos elementos tenemos bueno Ramón y será precisamente en este edificio cuya entrada principal ha sido resguardada recientemente que traerán en las próximas horas a los dos hombres que fueron capturados en horas de la noche en la residencial vía universitaria y que son acusados pues de cometer diferentes tipos de delitos principalmente el de extorsión razón por la cual pues serán traídos a este a este tribunal con jurisdicción nacional pero que también conoce temas o materia de extorsión aquí ya el escenario pues está preparado para la llegada de estas dos personas que se consideran que son cabecillas principales de esta de la Mara Salvatrucha y por lo cual pues esto requiere de un resguardo bastante especial aquí nosotros estamos pendientes porque en cualquier momento estas personas podrían ser trasladadas hasta este tribunal porque tienen el transcurso de la mañana para hacerlos porque ya el proceso investigativo por parte de la FNA ya ha concluido y únicamente pues faltaría presentarlos aquí a la audiencia preliminar para ver qué decide el juez lo que nosotros intuimos que vaya a decretar es una autoformal procesamiento porque los indicios o las evidencias que estos agentes han encontrado pues son bastante fuertes encontraron armas encontraron lisas de personas que están siendo extorsionadas también encontraron talonarios de rifas falsas encontraron dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión y muchísimos otros elementos pues que vincularían directamente a estas personas con la comisión de diferentes delitos aunque como lo dije en el resumen de patrulla tiene 5 el delito principal por el cual lo están investigando es por homicidios múltiples es decir estas personas habrían asesinado a simpatizantes de la Mara 18 en represalia por algunos acontecimientos que sucedieron en perjuicio de la Mara hasta la patrulla así que nosotros estamos pendientes de ver cómo evoluciona pues o cómo transcurre este proceso de juzgamiento de estas personas que fueron capturadas en horas de la noche y le dimos total cubrimiento y ya informamos a la población hondureña Ramón así está la situación sobre este caso vuelvo a conocer al estudio gracias al periodista Carlos Llanes Meiling Paola Cotto nuevos elementos sobre estos allanamientos y lo que ha pasado también en San Pedro Sula con usted Ramón en torno a lo que cubrió mi compañero Cristian Baide en la patrulla ATN 5 elemento que este comerciante al parecer estaba siendo víctima de extorsión él trabajaba en la central de Abaste de la ciudad de San Pedro Sula vendiendo pues guineos y plátanos y varios comerciantes de la zona pues ya habían sido extorsionados recientemente la fuerza nacional antimaras y pandillas ya había capturado no solo a miembros de la MS sino a unos que se hacían pasar como miembros de estructuras criminales como maras y pandillas este comerciante de aproximadamente 50 años pues se presume que había sido víctima de extorsión esto sería lo nuevo prácticamente en el caso de este comerciante y en cuanto a los allanamientos que se están insultando en estos momentos ya una persona capturada y nosotros nos estaremos trasladando hacia otro punto del sector de Chamelecón el punto donde nos estaremos trasladando queda a la par de una escuela estaremos viendo qué relación tendría en torno a los hechos delictivos que han pasado en los últimos días aquí en San Pedro Sula tanto muertes de transportistas muertes de comerciantes y de otras personas gracias a la periodista Maylin Paola Cotto vamos a estar pendientes precisamente con esto que está pasando en el sector de Chamelecón y otras colonias en la ciudad de San Pedro Sula mire usted también otra persona que se supone también es miembro de Maras fue detenido en la ciudad de la Jeipa que nuevos elementos manejamos de esta captura con usted muchísimas gracias así es compañeros en estudio de TN5 Matutino pues en este momento hemos conocido sobre otras actividades que está realizando la Fuerza Nacional Antigua y Pandillas sobre la captura de la persona que fue detenida el día de ayer en el sector de Jutiapa Atlántida pero que sea la portavoz de la misma que nos regale los detalles sobre la detención de esta persona que se dio el día de ayer en la ciudad de La Ceiba por parte de las autoridades y que nos brinde más detalles sobre estas actividades Betty Rosales los datos sobre la captura que se dio el día de ayer en el municipio es correcto en compañía de lo que es TIPOL la Fuerza Nacional Antimara y Pandillas pues mediante una operación de vigilancia y seguimiento esto en el municipio de Jutiapa Atlántida se le dio detención a una persona de sexo masculino de nombre Juan Carlos Ramos de 42 años de edad es originario del municipio de Jutiapa y según pues las investigaciones por parte de los agentes pertenece a la banda denominada Los Hidalgo que se dedican al sicariato dentro de droga asalto a mano armada y el principal sospechoso de haber dado muerte por encargo a una persona el día viernes en ese sector a esta persona se le decomisaron 18 bolsas plásticas transparentes contenidos interior hierba seco impuesta marihuana un arma de fuego tipo fusil y un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 6 proyectiles sin pacote ¿Momentos de última hora se realizan operativos en un sector? Sí se realizan pues como siempre por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas igual con presencia de dipol lo que son allanamientos y algunos operativos en ciertos sectores como aquí en este momento ¿Hay personas? No, están todavía en este momento Muchísimas gracias Petri Rosales portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas compañero Ramón Matute quiero informarle que en estos precisos momentos de última hora en el sector del conflito de la ciudad de la Seiba la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realiza un fuerte operativo donde se está realizando y se está inspeccionando esta vivienda que mostramos en estos momentos por parte de los entes quienes han llegado para realizar la inspección en este sector y más adelante tendremos nuevos elementos y habrían capturas aquí en este sector donde nosotros estamos ubicados específicamente en el sector del conflito de esta ciudad de la Seiba donde los elementos han llegado para realizar inspección específicamente a varias viviendas de esta localidad de momento regreso con usted al estudio principal en Tegucigalpa Buen día Ahí miramos en estos momentos por favor démosle seguimiento a esta nota Las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya han capturado a una persona y en este momento se está siendo trasladado una persona de sexo masculino que ha sido detenido por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en exclusiva de TN5 Matutino le mostramos estos fuertes operativos que ha realizado la Fuerza Antimaras y Pandillas en este específico momento en el sector del conflito de esta ciudad de la Seiba los elementos del orden están traslando a esta persona hasta las oficinas de la Fuerza Antimaras y Pandillas de esta localidad mientras estos operativos que se han realizado en distintos puntos de esta zona donde nosotros estamos ubicados en el sector del conflito donde nosotros hemos llegado hasta esta zona para identificar sobre estos operativos que está realizando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas quienes han iniciado desde horas tempranas y ya está el resultado la captura de una persona estaremos pendientes para conocer más detalles sobre estas actividades que se están llevando a cabo en estos momentos si podríamos tener bueno gracias a la portavoz dice que en estos momentos no podemos tener pero ya en minutos compañeros tendremos información sobre la detención de esta persona que se ha capturado hace unos instantes por parte de las autoridades de la Fuerza Antimaras y Pandillas y TN5 como estuvimos mostrando desde el propio lugar de los hechos específicamente aquí en el sector del conflito de la ciudad Puerto de la Ceiba estaremos al pendiente para brindarles más detalles de quien corresponde esta persona que supuestamente podría tener vínculos con diferentes crímenes en la zona del litoral Caribe Hondureño con ustedes al estudio estaremos al pendiente para brindarles más detalles muchas gracias al periodista Nahum Monge con estas imágenes desde la ciudad de la Ceiba con estos operativos también lecturas de miembros pertenecientes a estas denominadas bandas delincuenciales por parte de la policía mire usted un hondureño será acusado en las próximas horas por el delito de contrabando en perjuicio de la economía del estado hondureño imagínese usted esta cantidad impresionante de cervezas que pretendía ingresar de manera ilegal el periodista Ramón Rojas nos da más elementos noticiosos esta mañana sobre este caso Ramón Rojas buenos días buenos días buenos días Ramón Matute amigos televidentes de TN5 Matutino en efecto como usted ya lo mencionaba 100 cajas de cerveza pretendía introducir allí en horas de la noche el ciudadano José Osmín León Galván en la comunidad de La Playona en el municipio de El Paraíso de Copán pero en un trabajo de seguimiento y vigilancia miembros de la fuerza de tarea Maya Chortí que tienen su sede en la entrada de Copán le dieron captura al momento de requerirlo él conducía un vehículo de paila larga conteniendo las 100 cajas que en el mercado nacional tiene un valor aproximado arriba del medio millón de lempiras según informes preliminares mostrados por las autoridades de esta zona hoy a partir de las 9 de la mañana el ministerio público lo pondrá a las órdenes de los juzgados correspondientes para que él le deduzcan las responsabilidades del caso reitero el nombre del ciudadano José Osmín León Galván él ha sido capturado ayer en horas de la noche con este informe yo retorno con usted Ramón buenos días buenos días gracias al periodista Ramón Rojas mire usted lo que está pasando en el país vaya a creer ustedes esta cantidad impresionante de cervezas 100 cajas de cervezas de manera ilegal vamos a la pausa ya regresamos sobre la temática en salud y educación es hora de visitar al máximo lo esencial de tu vida en todo momento con Essential Everyday la marca americana que está conquistando a miles hendureños Essential Everyday te ayudará en todo lo que necesites en el almuerzo con tu familia para la fiesta de tus hijos o para el cuidado del hogar siempre es un buen momento de disfrutar cada instante tu día a día con Essential Everyday y su amplia variedad de productos te encantará te lo garantizamos encuéntralas solo en Supermercad La Colonia porque acá te queremos regresa a Diyunza por pocos días lleva el segundo artículo a solo 10 lempiras si para cualquier artículo llévate el segundo de igual o menor precio a 10 lempiras haz tu combinación perfecta en cualquiera de los departamentos seleccionados valido con cualquier medio de pago o en cuotas con credit Diyunza adicional recibe hasta 10% de descuento al comprar con tus tarjetas y cosas seleccionadas compra cualquier artículo y llévate el segundo de igual o menor precio a solo 10 lempiras Diyunza lo mejor para comprar sabor único sabor para compartir ese sabor es el que tiene la nueva receta extrajugiente del pollo campero ven y disfruta más tuyo que nunca porque sabemos que no puedes dejarte disfrutar del delicioso sabor de campero hemos creado para ti la caja campero que contiene dos piezas una papa mediana una ensalada un pan una bebida por tan solo 99 lempiras pollo campero más tuyo que nunca la caspa la caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa medicas es el shampoo especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días cambia tu shampoo siempre por un tratamiento que si acaba con el hongo de la caspa tengo caspa voy a la farmacia y pido medicas teatrical con células madre de una flor usa su poder para una piel hermosa regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor sabés a donde llevo a la olimpia aquí y aquí a toda hora en cualquier lugar olimpia al 0024 ya 15 de mayo en vivo desde el olímpico de roma gran final de la copa italia por deportes telebicentro estamos completamente en vivo esta mañana el periodista Francisco Zúñiga se ubica en las afueras del hospital Mario Mendoza seguimiento a esta noticia que dábamos de último minuto en la toma por parte de los trabajadores ¿cómo evoluciona este paro de labores ahí Francisco Zúñiga contigo buenos días placer saludarte Moncho a esta hora de la mañana y a los televidentes de TN5 matutino pues aquí está ya pues prácticamente y voy directamente antes de hablar con las personas que están a cargo de esta paralización señora el sistema de salud se detiene el día de hoy buenos días dicen que se detiene pero la verdad de las cosas que bueno las guardias dicen que nosotros si no existiera ese hospital de donde dependeríamos entonces ¿por qué no lo cierra el gobierno y que se muera usted tenía cita para hoy? yo tenía cita para hoy para hoy medicamentos? sí medicamentos perfecto señora buenos días usted tenía cita también para el día de hoy mire la cita mía fue en el otro paro que hubo fue el mero 26 de abril nos dijeron que entre 15 días viniéramos con la misma cita pero yo no pude venir a los 15 días por falta del dinero no tenía dinero o llega y se encuentra cerrado lo mismo perfecto usted tenía cita para hoy con la misma cita del 26 sí perfecto bueno aquí está voy a ir por acá señora viene usted de provincia de tierra adentro para tener cita hoy sí yo hoy 14 tenía cita vengo de chuluteca yo salió de chuluteca hoy en la madrugada ¿cuándo salió? ayer en la tarde hay una señora de la 1 de diciembre me da que me quiere y ahora ¿qué va a hacer? regresa a chuluteca nuevamente tiene que gastar un poco más de dinero tengo que regresar y ¿qué voy a hacer? ¿y un hombre? Isabel Doña Chabela vamos a ir por acá con las personas que tienen esta asamblea informativa buenos días en vivo para TN5 matutino asambleas informativas a partir del día de hoy es correcto a partir de las 7 de la mañana del día de hoy se están concretizando las resoluciones tomadas en reuniones en la semana anterior en el colegio médico ¿cuánto tiempo van a durar estas asambleas informativas mi amigo? dependerá esto de los flamantes padres y madres de la patria si ellos proceden a derogar inmediatamente estos decretos lesivos entonces inmediatamente la atención se normaliza por eso le digo depende de ellos las citas las citas las citas están suspendiendo tengo retorno ¿aló? ¿aló? ¿la cita suspendida? es correcto consulta externa excepto la emergencia perfecto muy bien lo que está pasando esta mañana aquí en el hospital Mario Mendoza está prácticamente ya pues estas asambleas informativas la población tiene que esperar personas que vinieron desde provincia desde tierra adentro para recibir una atención Moncho tú tienes más informaciones en TN5 Matutino adelante gracias chicos bueno es lamentable realmente pero esto es lo que se expone el pueblo a esto se exponen los pacientes en el sector salud a esto se exponen los alumnos a nivel nacional a perder su día de clases a perder su día de atenciones imagínese usted la gente que viene desde el interior del país que tenga una cita médica y se encuentre con estos paros a nivel nacional yo creo que aquí siempre es oportuno hacer el llamado a los sectores y que también el gobierno comience de una u otra manera a encontrar los diálogos y los acercamientos para tratar de evitar estas tomas que repito a quien daña y perjudica es a la salud a los pacientes el pan del saber que son los alumnos vamos al aeropuerto internacional de Tomcontín precisamente sobre este tema del sector educativo nacional a este paro que han llamado las organizaciones magisteriales el periodista Melvin Fernando Paguada está con Roberto Troches presidente del Colprozuma Melvin con usted buenos días buenos días Ramón Delgado en efecto a pesar de el diálogo la mesa de diálogo que se instaló ayer entre el ministro de educación y la vigencia de la plataforma magisterial no hubo acuerdo y hay paro de labores este día no hay clases aunque los maestros nos dicen asambleas informativas Carlos Suazo dirigente de la plataforma de lucha del magisterio ¿por qué se van a paro? es correcto muchas gracias buen día bueno miren ayer pues hicimos atención atención a la invitación a diálogo por parte del gobierno donde nosotros como organización siempre vamos a primar el tema del diálogo ante todo lo que construimos el día de ayer fue una declaratoria en la cual nosotros como organización como gremio como federación de organizaciones magisteriales ponemos en la mesa del diálogo todos esos temas esenciales y vitales que necesitan ser resueltos de manera urgente y sobre todo uno que nos ha convocado en los últimos días precisamente hay hoy a nivel nacional asambleas informativas para saber a profundidad que se va a hacer con los PCM dentro de esta declaratoria en el punto número 3 se acordó hacer una revisión exhaustiva de todos esos elementos que están fuera del marco legal llámese estatuto del docente o llámese ley fundamental para que sean revisados y posteriormente derogados disculpe Carlos de que depende que ustedes suspendan asambleas informativas este día miren nosotros no podemos suspender las asambleas informativas de este día porque ya fueron programadas con anticipación desde hace más de una semana es más las instrucciones es que se vuelvan a realizar para que nosotros podamos socializar la declaratoria que se desarrolló el día de ayer y en última instancia van a ser las mismas asambleas departamentales las que estarían tomando las decisiones posteriores que se deberían de tomar pero nosotros como una organización responsable siempre vamos a primar por el tema del diálogo y es por eso que el día de ayer asistimos a una invitación que el mismo ministro de educación aquí mismo en este espacio invitó a las organizaciones magisteriales a instalar una mesa del diálogo para empezar a resolver porque aquí lo urgente es que todos los temas están en el aire y aquí lo que necesitamos nosotros es que se empiece a resolver la grave crisis que está atravesando el sistema educativo nosotros no podemos estar de diálogo en diálogo sin ningún tipo de solución aquí a nosotros las bases nos exigen de que el gobierno pues resuelva resuelva la grave crisis que hay compañeros que quieren jubilarse y no pueden jubilarse también el tema de los reajustes salariales reajustes a los colaterales en fin hay un sinnúmero de temas que necesitan ser resueltos y nosotros como les repito estamos dando la prioridad a la mesa del diálogo y esperamos ver resultados Carlos Suazos dirigente magisterial habló así aquí para TN5 matutino desde el aeropuerto adelante estudios gracias al periodista Melvin Fernando Paguada yo insisto si ya están las mesas de diálogo si existe acercamiento entre las autoridades de la Secretaría de Educación y los maestros y la dirigencia magisterial insisto esta mañana por qué quitarle el pan de saber a más de un millón de estudiantes a nivel nacional hay que meditar esto y hay que ponerse de acuerdo repito vuelvan al diálogo platiquen por favor no perjudiquen la salud ni tampoco perjudiquen el sistema educativo este es el anuncio que hizo en las últimas horas la presidenta del Colegio Médico de Honduras la doctora Soyapa Figueroa también a sus agremiados compañeras y compañeros de la plataforma de defensa de salud y educación el día de mañana te invitamos a participar activamente de las acciones que tenemos programadas en el sector salud asambleas informativas desde las 6 de la mañana en el sector educación asambleas informativas y movilizaciones en lo largo y ancho de todo nuestro país queremos decirle que seguimos firme en la derogatoria de los decretos PSM 026 PSM 027 PSM 08 y 05 2019 pueblo hondureño esta lucha es por la defensa de estos dos grandes derechos te invitamos a sumarte también y hacer de este sueño una realidad el periodista Tony Munguía se ubica en el hospital escuela esta mañana Tony con usted buenos días así es Ramón Edgardo y es que a partir de las 7 de la mañana están comprando las autoridades del hospital escuela universitario a esta asamblea en este centro hospitalario del país hasta esta hora de la mañana déjenme comentarles que está en aparente normalidad sin embargo hemos visto que algunos pacientes que han salido está pasando en el hospital escuela en estos precisos momentos cuando el periodista Tony Munguía nos está dando amplios elementos noticiosos usted también observa en pantalla el operativo de allanamiento que realiza la policía nacional y la policía tigres en diferentes sectores del sector de Chamelecón también video que tenemos en vivo de otro operativo con la periodista Maylin Pabacotto también nos da más elementos de este operativo por favor así rápidamente Maylin ya las autoridades han sacado han sacado a todas las personas a la par del campo esto para evitar pues de que se contamine las zonas que van a registrar y las personas pues no tienen absolutamente nada que ver con el operativo que se está llevando a cabo voy a repetir es una cuartería y una vivienda ambas están frente al campo y están completamente rodeadas por los elementos tigres y miembros de la DPI que se encuentran al interior haciendo un minucioso registro vamos a mostrar pues las personas que están aquí en las afueras están frente al campo la policía las ha sacado porque no tienen absolutamente nada que ver con el allanamiento pero si habitaban pues en esta cuartería son niños son madres y algunos señores es importante mencionar que ellos también están cooperando porque han manifestado que aquí se han dado varias denuncias y están cooperando con las autoridades esto es brevemente lo que les puedo informar aún no se tienen los resultados no han salido los equipos de las viviendas para dar un informe de lo que se encontró al interior vuelvo con usted Ramón vamos a la pausa en el noticiero cuando regresemos en el click de N5 matutino dése cuenta usted cómo puede espiar a través del whatsapp a su pareja ya me percieron la demás detalle la sensación de adormecimiento en los pies piquetazo en los dedos y hormigón en las manos pueden estar relacionadas a eficiencia de vitamina B con neurobión y su óptima combinación de vitaminas D es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias en caso de ruta consulte a su médico farmacéutico la Secretaría de Salud invita a padres madres y encargados de niños menores de 5 años para que acudan a los establecimientos de salud durante la jornada nacional de vacunación y desparasitación a realizarse del 6 al 17 de mayo de 2019 se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas niños de 6 a 23 meses trabajadores de salud y de granjas avícolas enfermos crónicos de 2 a 59 años y mayores de 60 años además se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de 11 años y jóvenes de 21 años se brindará suplementación de vitamina A a menores de 5 años desparasitación y la promoción de la atención temprana de cáncer infantil la vacunación es prevención vacúnate ya por nuestras familias vacunemos hoy gobierno de la república entra al mundo de Pokémon Detective Pikachu a tu manera solo en Burger King ¿vas esta noche? no, no sé me parece que me está por agarrar gripe ¿qué pasa? te agarró gripe él va a pasar unos días conmigo, ¿sabes? llama la semana que viene cuando te agarré gripe sácatela de encima con Next que en 30 minutos alivia todos los síntomas de la gripe cuando te agarré gripe dile Next Next Teatrical con células madre de una flor usa su poder para una piel hermosa regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor dedicado a todas ellas mujeres extraordinarias maravillosas amorosas las madres en nuestro país esta celebración fue aprobada el 24 de enero de 1927 además de este día que se celebra en Honduras el segundo domingo de mayo acá también exaltamos a nuestras madres con el himno a la madre del conocido escritor y poeta Augusto Secuello y música de Rafael Cuello Ramos En su coro se entonan estas bellísimas palabras en el nombre de madre se encierra la más alta expresión del amor porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios Feliz mes de la madre Jennifer buenos días buenos días cuéntenos sobre esos nuevos estudios de civil control bueno yo les vengo a comentar que Youtube es una plataforma muy importante que nos muestra varios tutoriales tutoriales desde como cocinar algo como hacer algo en nuestra casa y aquí viene lo serio como espiar a tu pareja les cuento que un nuevo estudio de la escuela de audiovisual de España reveló datos alarmantes sobre la búsqueda de videos con tutoriales similares como como espiar a tu pareja o revisa las conversaciones de tu novia con sencillos pasos estos son los titulares más buscados en Youtube y este nuevo estudio revela que son los más replicados Youtube pues ante tanta demanda se dio en la obligación de eliminar estos videos luego que sus usuarios denunciaran que promueve el ciberacoso es decir el control de la pareja a través de varios mecanismos y aquí les mostramos uno de ellos es el acceso a la mensajería privada de la persona estiada esto es normalmente Whatsapp también tenemos el rastreo de su ubicación control de sus redes sociales y el acceso físico a su celular lo curioso es que algunos incitan a instalar una aplicación en el teléfono espía de su pareja pero ninguno habla sobre el carácter ilícito que lleva el ciberacoso o el espionaje un dato interesante es lo que les mostramos a continuación sobre las búsquedas de Youtube es que al analizar el material las principales víctimas son las mujeres porque el 90.9% de los videos analizados por Youtube están protagonizados por un hombre y destinados al control de las mujeres es decir los titulares vienen siendo como como espido a mi novia o como me doy cuenta si mi novia me engaña siempre todas destinadas hacia las mujeres y no encontraron rasgos realmente de hombres que de videos que sean utilizados para espiar a su pareja hombre esto pues cabe destacar que los usuarios que denunciaron esto y las empresas que denunciaron esto se muestran muy preocupados por esta situación porque sugiere que el cibercontrol es una práctica muy normal muy habitual cosa que no debería ser porque bien sabemos que puede empezar por un ciberacoso un control pero luego puede derivar unas conductas mucho más peligrosas en una pareja Ramón oiga y quienes son los que más la buscan esta aplicación bueno pues el estudio eso es lo que nos dicen 90.9% de los usuarios que buscan es videos tutorial son hombres pero le voy a decir que estos videos ya han sido eliminados es decir quedan una cantidad muy mínima algunos tutoriales que tal vez ni funcionan como los usuarios esperan pero si la mayoría son utilizados para espiar a las mujeres hay que decirle entonces a las personas que si utilizan esta aplicación están expuestos a ser acusados de espionaje así es lo que se quiere llegar a todo esto con este estudio es una conciencia verdad que el ciberacoso no es bueno o sea es decir si estás en una pareja es lo que los mismos usuarios explican todo todo tiene que ver con la confianza verdad pero si estamos entrando a una época en la que tal vez las personas o la pareja quiere tener mayor control y dice ok le quiero espiar el whatsapp quiero encontrar un tutorial como espiarle el whatsapp y no es lo correcto porque bien sabemos que las regulaciones vienen día a día en cada país y que quita que en Honduras pues lleguen en algún momento Jennifer gracias que pase un feliz día esperamos su click mañana gracias las noticias nacionales son presentadas por lo mejor para comprar el consejo nacional anticorrupción presentó varias líneas de investigación donde se ven 112 funcionarios públicos y 18 socios particulares que han drenado las arcas de la salud en un informe presentado el CNA revela que la presunta corrupción se derivó a raíz de la construcción de dos centros hospitalarios tanto en Choluteca como en Atlántida las denuncias fueron promovidas en contra de un total de 112 funcionarios públicos de la CESAL por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios fraude y asociación ilícita de igual forma se denunció un total de 18 socios de sociedades mercantiles vinculadas con estos por el delito de fraude y asociación ilícita en un término de 30 días se han comprometido las autoridades de la ENEM en solventar la crisis energética en el litoral atlántico sin embargo los cortes de energía seguirán en estos días aseguraron las autoridades de la estatal y nos han garantizado que en menos de 30 días se van ya generando con la nueva planta en la encenada que eso le va le va a garantizar la estabilidad no solo a la generación para CEIBA sino que en todo el litoral atlántico los trabajadores y el sector salud han llegado a un acuerdo para el incremento salarial de los microbiólogos todo esto se da en el marco de posibles protestas que se realizarán hoy a nivel nacional en acompañamiento de trabajadores del sector educativo en 64 años de historia eso sería la primera vez que los obispos de América Latina se reúnen en Honduras para abordar la realidad política de los países de este continente en esta asamblea que dio inicio este lunes se elegirá también a una nueva junta directiva y asimismo se abordarán temas en relación de la situación de la iglesia católica que atraviesa en estos momentos tras señalamientos contra sacerdotes por casos de abusos sexuales infantiles Tony Munguía de Noticias Las noticias nacionales fueron presentadas por Junsa lo mejor para comprar Vamos con periodistas Flavio Pavón tú te encuentras al interior del hospital escuela esta mañana Flavio contigo buenos días buenos días son las 6 y 47 minutos y aquí estamos en el interior del hospital escuela universitario hasta este momento es normal la atención en este momento los pacientes están pagando para poder ingresar a consulta y a las 7 de la mañana inicia la atención de ellos y aquí están desde horas muy tempranas mi amigo ¿de dónde viene usted? de El Carrizal ¿qué les han dicho? ¿los van a atender? sí yo fui a farmacia y hay medicinas ¿los van a atender a ustedes? sí señora buenos días ¿qué les han dicho a ustedes? ¿los van a atender? no ya yo ya salí de consulta ¿ya salí de consulta? sí y ahorita voy a pagar muy amable ¿y usted? ¿ya salí de consulta también? no ahorita vengo llegando la primera vez muy amable buenos días señora ¿qué le parece que dicen que van a asambleas informativas? ellos sabrán lo que hacen ¿cómo les afecta a ustedes que no les puedan dar atención? no pero los 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 especialistas se dan muy amable señor buenos días ¿de dónde viene usted? de Cibatesteque ¿a qué consulta viene? yo vengo con esta externa interna ¿qué les han dicho? ¿los van a atender? no, ya me atendieron ¿ya lo atendieron? excelente muy amable pues mire testimonios de pacientes del hospital de escuela universitario hasta este momento los están atendiendo en este centro asistencial del país rezo con ustedes al estudio gracias Flavio gracias Flavio estas son imágenes completamente en vivo de nuestro patrullero del aire así se ubica el boulevard centroamérica en estos momentos pero si usted va un poquito más arriba se da cuenta que el boulevard Kennedy esta mañana está completamente congestionado así que tome todas las medidas para que pueda usted buscar alternativas vías alternas que pueda llegar tempranito a su trabajo y por supuesto también tempranito a sus demás quehaceres vamos con el estado del tiempo con el compañero César Quintanilla buenos días César hola que tal buenos días Ramón quiero iniciar con una noticia porque se ha realizado el estudio más grande jamás realizado por 150 especialistas que revela que al menos un millón de especies están en peligro de extinción aquí en nuestra tierra y esto debido a la degradación de la naturaleza que hemos hecho el tema de calentamiento global y el tema de cambio climático para esta jornada a los habitantes en el sur del país específicamente el Golfo de Fonseca vamos a alertarles sobre ese oleaje que comenzó desde ayer es un oleaje alto olas más rápidas y esto se debe a algunas tormentas extra tropicales que se generaron en el hemisferio sur y están haciendo pues que lleguen con mucha energía y estén golpeando toda la costa pacífica de Centroamérica y por eso estamos alertando estas unas blancas que ustedes ven es justamente de lo que estamos hablando desde Panamá hasta la parte alta este oleaje se mantendrá intenso sobre el Centroamérica y específicamente en el Golfo de Fonseca vamos a extremar precauciones humedad en ascenso desde el Pacífico a nuestro territorio dará como consecuencia que en horas de la tarde tengamos presencia lluviosa siempre en el occidente del país donde han venido ya acentuándose las lluvias es así que en sur occidente sur oriente la precipitación está asegurada repito para horas de la tarde las finales horas del día y también esperamos alguna precipitación en el sur de Francisco Morazán y es posible también sobre los departamentos de Atlántida y Colón en cuanto a temperaturas pues se mantienen cálidas a nivel nacional pues un ambiente en las horas de mayor insolación que supera los 30 grados celsius incluso se acercan a los 40 en la región sur de nuestro territorio como ya es una costumbre y finalmente los dejo con la siguiente imagen porque la NASA ha velado que la luna se está arrugando así como lo escucha y se ha adelgazado aproximadamente 50 metros esto pues se debe a que la luna en su interior se está enfriando entonces está produciendo un efecto como con las uvas por ejemplo se convierten en pasas nada más que la piel de las uvas es flexible y la corteza de la luna pues se está rompiendo y produce una especie de sismos y eso hace que se vaya adelgazando es la noticia con la que amenacemos y que justamente ha revelado la NASA dígame caballero ¿quieres saber más detalles sobre la luna que se puede convertir en pasas? está bueno para que está buena la noticia César ¿va llover o no va llover en las próximas horas en la capital y en el resto del país? sí como lo anticipamos es más probable en el suroccidente y suroriente con posibilidades en el sur del departamento de Francisco Morazán para el día jueves se van a intensificar un poco más lluvias y al menos un 70% del territorio nacional debe recibir precipitaciones y así el fin de semana se van a intensificar más estas lluvias pero por lo menos para esta jornada aquí lo grafica el mapa sur occidente sur oriente bien marcado y con posibilidades repito en parte del departamento de Francisco Morazán lloro y un poquito de alto olvido César quien tenía dando las noticias del estado del tiempo está cerrado el instituto Jesús Mía Selva en Polonia Kennedy no hay clases Edas con usted buenos días buenos días Ramón así como usted lo dice también el instituto técnico Honduras el Intae el Abelardo R. Fortín el Mía Selva el instituto Bográn todos estos colegios están cerrados a esta hora de la mañana a las 7 según tenemos entendido empiezan las reuniones de los maestros que discuten esos decretos de emergencia principalmente que quieren eliminar dicen ellos para evitar compras directas y otro tipo de situaciones que les afectan este es el instituto Jesús Mía Selva de la Colonia Kennedy completamente cerrado y los otros colegios que están cercanos aquí a esta colonia también no entraron alumnos este día no hubo actividad de ninguna así que con estas imágenes vuelvo con ustedes al estudio gracias al periodista Edas Carrasco vamos a la pausa cuando regresemos la completa información deportiva aquí en TN5 Matutino el verano ya llegó y donde sea que vayas tu destino estará lleno de aventuras haz como preparas tu maleta para el viaje prepárate con un seguro que te acompaña en todo momento te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto respuestas rápidas coberturas completas y respaldo permanente disfruta tu verano las aventuras de tus viajes te convertirán en los mejores recuerdos suscribe tu seguro ya con la opción más confiable del mercado seguros Atlántida donde está el verano está el sabor cajón con el super pack de Popeyes ordena tu super pack de 8, 10, 12 o 14 deliciosas piezas de pollo sazonadas con el toque único de Luisiana entre más piezas de pollo tiene tu super pack llévate más y mejores complementos desde 359 lempiras agrega un irresistible fogo y camarón por solo 59 lempiras Popeyes el pollo que más sabe FM 94 con la música que nunca pasa de moda ahora transmitiendo para la satisfacción de nuestros oyentes en San Pedro Sula en el 96.5 de su FM los hits musicales de los 70's 80's 90's y los éxitos de hoy sintonícenos en el 96.5 FM San Pedro Sula y guárdela en su memoria tu corazón el de tu auto tu potencia la de tu auto es importante cuidar la salud de tu auto por eso el doctor yo curo su coche se receta a usar camisas y pistones originales Toto adquiérelos solo en Autorepuesto nuestro personal caricado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos no aceptes imitaciones compra productos originales Toto con garantía de fábrica solo en Autorepuestos distribuidor exclusivo en Honduras Autorepuestos mucho más que repuestos es un hecho una de cada dos mujeres ni manchas en el rostro la edad el embarazo y el exceso de sol tienen un lado negativo hoy Cicatricure presenta su última innovación Cicatricure Antimanchas su innovadora fórmula fusiona dos de los ingredientes más recomendados por dermatólogos que te ayudarán a recuperar el tono uniforme de tu piel reduce las manchas existentes y detiene el ciclo de aparición de nuevas resultados en tan solo cuatro semanas nueva Cicatricure Antimanchas Teatrical con células madre de un flor usa su poder para una piel hermosa regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor arranca la Copa Mundial Sur 20 de la FIFA Polonia 2019 vea a México contra Italia los aztecas siempre aguerridos contra una de las mejores de Europa México Italia ante sala a las 9.30 de la mañana por Telecadena somos Deportes Televisentro la casa de los mundiales vamos con el periodista Tony Munguía Tony con usted así es Ramón a esta hora de la mañana le informamos que la departamental de aquí de la zona de Francisco Morazán ya está tomada y es que a partir de aquí va a iniciar una protesta tenemos entendido vamos a ver hacia dónde se dirigirá esta protesta muy buenos días profesor hasta dónde va a ser esta protesta en dirección al imprema en dirección al imprema vamos a pasar por el infop obviamente solidarizarnos con los compañeros estudiantes del infop muchísimas gracias esto es lo que está pasando aquí en la departamental de Francisco Morazán a esta hora de la mañana reiteramos ya tomadas las instalaciones tal y como se había anunciado el día con estas imágenes totalmente en vivo Ramón de Carlos si no tiene una consulta vuelvo con usted los jugadores de los lobos de la UPN en conferencia de prensa se manifestaron molestos por la actuación de Melisa Pastrana en el partido de ida por las semifinales del torneo clausura los futbolistas se sienten perjudicados y esto mencionaron perjudicados no eliminados influyó bastante en el resultado porque te estoy diciendo el posible 1 a 1 de nosotros es el 2 a 0 inmediatamente del Olimpia eso cambia totalmente el partido es que no se puede tapar el sol con un dedo hermano nosotros sabemos lo que hicimos mal y lo que hicimos bien cuando Vargas sale y dice las cosas como son la gente se enoja pero él dice la verdad el arbitraje incidió bastante en el partido Melisa ha venido reincidentemente afectando a la UPN durante 3 partidos nos apoyó 3 jugadores estamos afectados por ambas partes como les digo en lo anímico y en eso arbitraje vamos 1 a 0 hay un penal a favor de la UPN claro o sea si ella puede decirme a mi una duda de nada hay no hubo duda de nada fue un penal claro fue un empujón claro lo que dio todo el estadio no puede ser que Melisa Maldonado no lo haya visto la selección sub 23 de Honduras inició sus trabajos en San Pedro Sula de la mano de Fabián Coito a este microciclo fueron convocados bolistas como Jorge Álvarez Edwin Rodríguez Alejandro Reyes Kilmar Peña Denil Maldonado Rembrandt Flores entre otros y esto dijo el timón de la bicolor previo a dar inicio a su primer entrenamiento con los muchachos la planificación inmediata son microciclos de lunes, martes y miércoles con una selección abierta pero estable que quiero decir de que el grupo se va a mantener pero puede haber futbolistas que se puedan integrar en algún momento de esta preparación tres microciclos con nosotros luego mientras nosotros estamos en Copa de Oro se mantendrá un trabajo de dos a tres semanas preparando ese partido con Nicaragua y al regreso de Copa de Oro nos reintegramos para hacer la preparación final y afrontar los partidos del 17 y del 21 que es la primer fase eliminatoria que tenemos hacia ese objetivo que es clasificar a los Juegos Olímpicos Keylor Navas no seguirá en el Real Madrid según ha desvelado en exclusiva el programa español Jugones el Madrid ya le ha comunicado al guardaeta que no cuentan con él para la próxima temporada tras cinco años defendiendo el marco blanco Keylor pondrá punto y final a su etapa como madridista y hablando siempre del Real Madrid según publicaciones de diarios españoles Eden Hazza será nuevo refuerzo de los blancos a partir de la próxima temporada el volante llega pedido por Cinedine Zidane tras pasar los últimos siete años en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra este podría ser el primer gran fichaje de cara a la próxima temporada ya que Cinedine Zidane quiere poner de nuevo en lo más alto al conjunto español Noticias de último minuto esta mañana el sector cafetalero ya se prepara y se está movilizando hasta la capital de la república a eso de las diez de la mañana harán un plantón y prácticamente se tomarán las instalaciones del Instituto Hondureño del Café y Café se nos ha confirmado que vienen movilizaciones del sector del departamento del Paraíso a protestar porque dicen que están en coda de algunas decisiones que se han tomado al interior del Instituto Hondureño del Café repetimos movilización de caficultores hasta la capital de la república este día hasta aquí TN5 Matutino gracias por su atención que Dios bendiga Honduras los dejamos con la caricatura de Ala Mactona de la república de la república de la república de la república y a de la república